El Príncipe Baby, no entiendo por qué después de tanto tiempo Seguimos buscando pretextos para vernos Me cansé de intermediarios para poder saber de ti Somos dos locos enamorados contra el mundo Tú y yo Así tus padres no me quieran Yo voy por ti hasta el fin, baby Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Na, 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 na Estoy cansado de escondites pa' poder tenerte Na, 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 na ¿Cuándo será ese día que acepté en tus pared? Na, na, na Que el corazón no elige cuando enamorarse ¿Qué pasan los días yo buscándote? Yo extrañándome, nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices Es nuestro placer Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome, nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices Es nuestro placer Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Na, 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 na Que el corazón no elige cuando enamorarse Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome, nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices Es nuestro placer Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome, nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices Es nuestro placer Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Na, 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 na Estoy cansado de escondites pa' poder tenerte Pretty boy, dirty boy, baby Cuando será ese día que acepten tus padres Cosa cuyo helado Que el corazón no elige cuando enamorarse You're pretty, baby You're pretty, boy Oh, 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 oh Gracias por ver el video